La escalada de tensión entre Ucrania y Rusia ha pillado a los índices europeos en niveles de resistencia, en la parte superior de sendos canales laterales por los que se han movido durante los últimos meses, por lo que cualquier noticia constituye una amenaza de desatar movimientos a la baja en los subyacentes. En el caso del IBEX 35, en el muy corto plazo tenemos un primer soporte en los 10.336 puntos, los mínimos de ayer. En caso de perforarlo, podría corregir hasta los 10.250-10.200 puntos. En la sesión de hoy, nuestro selectivo ha dejado un hueco bajista en los 10.462. Si no lo anula, diremos adiós a una semana y media de subidas.